El imperio antiguo cae con un faraón que era muy viejo, entonces se crean disturbios y caos y eso hace que los nomarcas sean más poderosos y más fuertes. Entonces hay un caos total, pero luego surge otro faraón que intenta asemejar su gobierno al gobierno anterior, pero surge una invasión de los Ixos y como este gobierno está muy débil, no pudo hacer mucho al respecto. En cuanto a las representaciones artísticas, lideriza el caos total, como en estas ocasiones también había muchísimo caos, pues así es. Y es totalmente igual que en la sociedad donde ellos están. Representan absolutamente lo mismo. Los dibujos son libres, más libres que antes, no son tan rígidos. Y se eliminan totalmente todas las proporciones, también agregando esto a lo del caos, ¿no? Y el dibujo es menos humano, son más extraños.